Y fue tu gran amor que me cumplió Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Necesito tu aliento Soplo de vida que me pueda llenar Quiero levantar mis manos Darte honor Y cómo imaginar Que tanto amor me podía llenar Solo sé que la vida no es vida Si tú no estás Y fue tu gran amor que me cumplió Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Necesito tu aliento Soplo de vida que me pueda llenar Quiero levantar mis manos Darte honor Y cómo imaginar Y cómo imaginar Que tanto amor me podría llenar Solo sé que la vida no es vida Si tú no estás Le decimos Fue tu gran amor que me cumplió Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Y fue tu gran amor que me cumplió Y me redimió de mi dolor Y me redimió de mi dolor Nada es igual si tú no estás Día a día puedo yo cantar Y me redimió de mi dolor Y me redimió de mi dolor Y me redimió de mi dolor Amén